¿Qué es el señor Joaquín de la Torre? 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 y a pesar de que están batiendo mucho el parche y creo que es aquella gente que no tiene nada que hacer a la que nosotros le vamos a restar importancia y que nosotros vamos a permanecer en silencio. Así que esto es lo que les quería decir, un resumen muy acotado de todo. Ya lo vamos a ampliar.